¿Qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión entrego un nuevo video al canal en donde voy a traer otro análisis de otro juego El primer video con el que inauguré esta serie fue con el Red Dead Redemption cuando salió, me lo acabé en dos meses No, en un mes y medio, perdón, y pues ahora le toque el turno al WWE 2K19, ya le exprimí lo que le tenía que exprimir Y personalmente vamos a retomar lo que es el análisis sobre este juego Tal vez a muchos no les gusta este tipo de juegos, algunos tal vez prefieren los Maiden, los FIFA o los NHL o los MLB Entonces pues, si quieres que continúe con esta sección de videos de análisis sobre cada juego Dejen en la descripción, perdón, dejen en los comentarios y apoyen este video con bastantes likes para traer más series así sobre análisis de juegos No soy un experto, es mi simple opinión, entonces recuerden que califico los juegos de 0 a 5 estrellas Ok, entonces pues vamos allá Este juego prometía o venía como la reinversión de los juegos de WWE 2K19 Y para él, la sorpresa de muchos fue llamarla, cumplió todas las expectativas, vaya ¿Por qué? Porque los gráficos mejoraron, no hay muchos bugs, los controles de movimiento están mejores, estabilizados Tiene un mejor rendimiento, menos en la consola de Play 4 Tiene muy buena renderización, cosa que no tenía el WWE 2K16, 17 y 18 que los tengo Y pues el amplio roster que trae Incluyendo los DLCs, que son DLCs bastante buenos En especial los de Futuras Promesas, donde trae a Ricochet, a Lacey Evans A Mike Canelis y a María Canelis, el otro DLC de Movimientos, que trae el cero miedo El movimiento, el saludo de Penta Y la comunidad de Chaos es excelente, mucha variedad La creación de personajes es totalmente genial Está el duelo de Torres, que es para competir en la batalla de un millón de dólares Está mi modo carrera, que ya lo trajeron de nuevo Y está muy bien hecho, desde cinemáticas, con un modo historia muy elaborado Entonces, este juego es la reinversión de los juegos de la WWE 2K hizo un muy buen trabajo con este título Siento yo que es el mejor juego que ha sacado 2K sobre WWE Y deja muy atrás el WWE 2012 Que fue el penúltimo juego de THQ Entonces, la calificación que le voy a dar a este juego Va a ser de 4 estrellas cerradas Un muy buen juego que lo recomiendo para pasar el rato con tus amigos Y aparte de que no pesa bastante Si lo quieres comprar digital, pues adelante Es una muy buena opción Y si lo quieres comprar físico, pues bien Son 8 GB de contenido de online Que es lo único que se descarga cuando compras un juego físico Entonces, yo lo recomiendo ampliamente Y recuerden que la calificación es de 4 estrellas ¿Ok? Si el video les gustó, no olviden suscribirse Darle like a este video y comentar lo que les pareció Recuerden que es una simple opinión Y pues no soy un experto Simplemente les comparto mi análisis Sobre ciertos juegos que he terminado Y pues estaré trayendo más videos así de este tipo Espero y los estén apoyando Y nos vemos hasta otro próximo video